¿Qué pasa con Lourdes? A todos los staff Les digo, mañana los quiero de jeans y camisa blanca ¿Y de dónde vamos a sacar? Entonces les dije, miren, con que haya 10 Háblenle a sus amigos Que haya 10, 20 Y ya con eso, acerquita Y hacemos la manifestación Y bueno, mañana a las 7 de la mañana Y Carlos Alces, que era discípulo mío Y Gabriela, mi hija Se van Y a las 9 y media Llegan con dos escuelas De secundarias Con cuatro grupos Y los maestros que Habían vivido El 61, gente muy progresista Les dieron la mañana Entonces ahí estoy Y digo, ¿cómo le voy a hacer? Estos colores no existían Y estos Mickey Mouse No los usábamos Entonces a todo el mundo le pedí Que se voltearan Lo que llevaran puesto La camiseta O Pullover Entonces todo el mundo Y le digo A Chuy Le digo, oye Chuy ¿Qué onda? ¿Esto se puede hacer en blanco y negro? Me dice, no Lo vamos a hacer en color Y si quieres Lo hace en blanco y negro Entonces le digo, mira Vamos a hacer como que es en blanco y negro Tira a que es en blanco y negro Y bueno Tengo la suerte Eso lo hice Fíjate, era el último día de rodaje Fue a las nueve de la mañana A las diez empezamos a tirar Terminamos a las dos La hicimos en cuatro horas Y a las tres nos metimos a hacer el final O sea, me raparon Y hice el final de la película En un día hice La primera secuencia de la película Y la última Y las dos Hay gente que me ha dicho que son memorables El bulto tiene una cualidad Esa sí me rebasó a mí Esa sí no es mía Porque es icónica El bulto me ha enterado Me han dicho Yo ahorita salgo aquí Y hay cuatro personas Que me van a decir felicidades por el bulto Entonces ya me rebasó El bulto tiene una cualidad Que me va a decir felicidades por el bulto Que me va a decir felicidades por el bulto Que me va a decir felicidades por el bulto Que me va a decir felicidades por el bulto Que me va a decir felicidades por el bulto Que me va a decir felicidades por el bulto